Mientras tanto, otros vecinos que protestan reclaman el caso de los frentistas de la avenida Roca. Todo tiene que ver con las obras del canal pluvial de la Roca, que está siendo sometido a distintos trabajos para intentar parchar una situación que tiene que ver con la destrucción que ocasionó el temporal de agua de marzo-abril año 2017, hasta que llegue el proyecto de la obra definitiva para ese lugar. Mientras tanto, los vecinos padecen lo que padecen. Y así lo explicaba nuevamente. Fíjate que han cortado los caños. Entonces, cuando vienen niños, que a veces se adelantan de la madre, el peligro está que el chico se pueda caer ahí. Y los perros cruzan acá al frente, juegan acá dentro del canal como si fuera una pileta de natación, no sabés los olores que tienen. Y los olores que tenemos todos los días. Y esto es provisorio, porque vos fíjate, el arreglo que están haciendo, que están poniendo planchas de aglomerado. Encima le ponen el cemento. Cuando esas planchas de aglomerado se filtre el agua y se empiece a abrir la madera, ese cemento se va a caer todo. Esto es provisorio, han dicho ellos. Y después, ¿quién lo pagamos? Todos nosotros los de la cuadra. Porque acá nos cobran zona residencial. ¿Residencial de qué? Esas tres casitas, cuando fue la inundación, no las pueden ni vender ni alquilar. Esta nada más la ocuparon ahora este mes. Pero está de esa época y la gente salía por la ventana con los niñitos. Entonces no es justo. Porque verdaderamente, ¿por qué hacen una cosa que es provisoria? Vos fíjate que esto vos ves el agua, pero abajo está lleno de tierra. Viene la máquina y saca tierra directamente. ¿Hace mucho que es vecina de la zona? Uy, yo vivo prácticamente más de 20 años acá. Cuando esto era de tierra y corría el agua para abajo y desembocaba por ahí, por ahí, y bajaba por ahí y cruzaba la ruta que desembocaba por un caño que desembocaba en el Estera Maris. O sea que, digamos, en esa época nunca se inundó. Y ahora tendrá que convivir con este tema hasta que puedan solucionarlo la obra. Y ahora hasta que lo solucionen, ¿viste? La obra y pedir cada dos por tres llamar por teléfono a que la municipalidad mande a alguien que limpie porque se junta todo el agua hasta acá lleno de botellas. La semana pasada nosotros vimos que estuvo gente de la municipalidad sacando botellas, latas... Sacan, pero de todo. Pero mirá, lo que pasa es que verdaderamente nosotros acá, en Comodoro, la gente es muy sucia. Y no le importa por el vecino que vive tampoco. Porque acá pasan los autos cuando está abierto y se sientan las latas que tiran de cerveza, las botellas que tiran al canal. Entonces el canal lo usan como para basurero. Y no respetan nada a nadie. Cada uno hace su vida y no se quiere meter en nada. No puede ser así. Si no nos ayudamos entre todos y no somos solidarios, nadie nos va a dar una mano.